¿En qué están gente YouTube? Nuevamente a Carlos reportándose para hablar del universo U Antes de comenzar gente, decirles que al final del video tengo un mensaje porque he visto muchas discusiones entre misma gente del universo U Y también muchos hinchas que han perdido la fe, lo peor que le puede pasar a un hincha es perder la ilusión por su equipo Hago este video con mucha felicidad y también con mucha ilusión Y Esperanza también, voy a estar comentando un poco todo lo que yo creo que tiene que hacer el nuevo administrador de la U, Jan Ferrari Ya se estuvo especulando desde hace un tiempo que Jan Ferrari iba a ser el administrador de la U La llegada de él puede significar mucho para nuestro futuro A lo mejor es algo pequeño, pero por más pequeña que sea una piedra, la primera piedra siempre es importante para construir un castillo Y vamos a ser sinceros, al margen de quien hubiera llegado, el hincha tenía que apoyar No podíamos echarnos piedras al tejado, dispararnos a los pies Se dio lo que muchos queríamos, pero no por eso no vamos a criticar para bien o para mal Y les voy a ser sinceros, para mí Jan Ferrari tiene una tarea titánica, muy difícil Nosotros podemos ayudar y les voy a estar comentando cómo Lo primero que tengo que decir es que ya está un poco comentado desde antes el favoritismo de Jan Ferrari Se empezó a hablar un poco de Renzo Rato, incluso se mencionó lo de Susana Cuba Pero la elección para mí pasó, por lo que yo le venía diciendo La paz que necesita la U Hay muy pocos en el Perú que no conozcan que la U hoy en día es un caos Y trabajar en un caos siempre va a ser diferente Sumarle más carga a esa presión podía dificultar el trabajo, la tranquilidad Yo creo que Sunat tomó en cuenta esas cosas El hincha siempre va a ser importante Un club de fútbol sí es una empresa o más o menos tiene que ser vista como tal Pero siempre hay que encontrar el equilibrio perfecto No solamente es una empresa, por sobre todo es un club de fútbol Por eso que es difícil triunfar en el fútbol Porque hay muchas emociones de por medio Bueno, Jan Ferrari, un referente de la U Hoy en día muy querido por el hincha Crema Llega con su grupo, yo creo con mucha fe y mucha esperanza Muchas ganas de trabajar porque lo demostró gente, lo demostró Teníamos las dos caras de la moneda Por un lado estaba Jan Ferrari que trajo a Gregorio Pérez Que hizo un estudio, trajo a Alonso, trajo a Dos Santos Junto a un técnico que los conocía Que sabía que él podía sacarle un buen potencial Un técnico que cuando le tocó la Copa Libertadores Nunca tiró frases derrotistas Siempre fue al frente y afrontó las dificultades Sabiendo lo que significa estar en la U Toda la planeación que hizo Jan Ferrari Muchos jugadores llegando incluso en Diciembre Contra Francisco González Panchito, que ya si es pasado Pero para no olvidar gente Contratando en Febrero Trayendo jugadores al último minuto Queriendo renovar a jóvenes promesas como Cantoro Cuando su contrato ya había terminado Dejando ir a chicos como Valladolid Ahora incluso el tema de Carpio En fin gente Dicen que las segundas partes no siempre son buenas Pero eso no siempre se aplica Lo que si, el trabajo Siempre da frutos Es por eso que él debería de iniciar su función Ya Y que él al siguiente día O sea mañana o pasado mañana Ya esté Si el tema de los papeleos No influye en algo Lo más rápido posible Debería de asumir su responsabilidad Porque el club lo necesita Y esto no solamente es un dicho Realmente lo necesita Quizás algunos desconozcan Los pagos a los trabajadores Todos sabemos que podemos perder puntos Todos sabemos las sanciones que pueden haber ¿Quién firma eso? Para eso necesitamos un administrador Quizás por eso también Se quedó el tema de Sierra Alta Yo trato de encontrar una explicación Antes de llegar al resultado final Dio algunos pasos Siguió un trayecto Y en ese periodo El que firmaba todo Era Sierra Alta Para bien o para mal Bueno ahora Con la llegada de Jan Ferrari Tiene que firmar todo Ya tenemos quien firme Es por eso que todo tiene que ir rápido Además de esto Algo importante El tema de la delegación de funciones Todos sabemos que un administrador No puede meterse en lo deportivo Y algunos dirán Bueno y Gregorio Pérez A ver gente Hasta donde yo tengo entendido Debe de haber un gerente deportivo En la U Pero el gerente deportivo Que Jan Ferrari traiga Es obvio para mí Debe tener el mismo criterio O un criterio similar a él Incluso parecerse al gusto futbolístico Estoy prácticamente convencido Que va a traer un hincha de la U O si no Un buen profesional Y todos sabemos que Gregorio Pérez Dejó una buena impresión Al hincha de la U A la prensa En general A todo lo que es El universo fútbol peruano La llegada de Gregorio Pérez Es inminente Lo más rápido posible Sobre todo Porque si Es Gregorio Pérez Gente El 95% de las personas Lo quieren Algunas personas No lo quieren Muy pocos De todas maneras Acá como he dicho Lo voy a criticar Y voy a decir las cosas buenas Pero en fin gente Ese es otro tema Yo a Jan Ferrari Incluso a cualquier administrador Hubiera llegado Quien hubiera llegado Hay dos temas Que la U A partir de ahora Tiene que hacer Si o si Uno de ellos Es muy difícil Casi imposible Digo casi Porque con nuestra ayuda Creo que si se puede lograr Vamos por el primero Importantísimo Terminar el año En azul Basta de sanciones De retrasos Yo creo que esto Era un poco Lo que Jan Ferrari Presentó en su proyecto En su entrevista Con Sunat Todos imagino Que presentaron Un proyecto Para que la U Termine bien Llevar una buena gestión Administrar de buena manera El club Esto del tema De dejar todo en azul Le dije que hay dos temas Pero los extra futbolísticos Voy a seguir tocando Esto de dejar todo en azul Pero antes de seguir Quiero comentar Otras prioridades Ya en lo deportivo En lo deportivo La principal prioridad Para mi Las divisiones menores Armar un proyecto Y traer gente preparada En este sector Pero un proyecto Real En otro video Podremos hablar De este tema Pero para comenzar Es empezar a gestionar La vuelta De los chicos De la reserva De todas las categorías Yo sé que es un gasto Por eso digo Que terminar todo en azul Es difícil Y vamos a tener Que apoyar al club Porque hay gastos De movilización De indumentaria De todos los consumibles Incluso a veces De concentración Para los que jueguen Porque he visto Que un torneo de menores Donde la U Va a participar Va a comenzar También otro tema Es ver el tema De los contratos Hemos visto Que al señor Panchito González Se le ha estado Yendo jugadores De manera libre No ha sabido Valorar algunos Como el caso De Valladolid Que lo comenté En un video Ahí lo pueden ver Entonces Hay que ver Los contratos Hay que ver Que jugador Tiene potencial A quienes debemos De asegurar o no Yo sé que Con los chicos El tema de contrato Es un poco difícil No es un contrato normal No es como Cualquier jugador mayor Pero bueno Eso que se vea También el tema Que les comenté Que había jugadores Que prácticamente En las divisiones menores No habían jugado Muchos partidos De 40 partidos 5 Sin destacar Y sin embargo Están entrenando O fueron subidos Al primer equipo Cuando comiso estaba Tiene que haber Merecimiento Justicia deportiva Otro tema También gente Y no poco Importante Es lo de los Polideportivos Los chicos del futsal Del fútbol femenino Incluso Las chicas del vole Que hace poco Me enteré Que a algunas ex voleibolistas Aún se les debía Bueno que vean ese tema Ya ven que empieza a verse La dificultad del caso Pero para solucionar esto Y terminar Con todo en azul Que es lo que nosotros queremos Lo primero Es el tema De los patrocinadores Necesitamos mejorar En esa gestión Porque yo me imagino Que si Panchito González Se queda dormido Y contrata A Enzo Gutiérrez En febrero Que si se le escapa Por la guacha Jugadores juveniles Bueno se imaginan Si tiene ese tipo de gestión Como irá el tema De los patrocinadores Ay 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 No me quiero ni imaginar Como estará ese tema Pero hay que ver el abanico Cuales son las mejores opciones Quienes merecen Realmente renovar Porque recuerdo Que Roberto Martínez Mencionó Que hubo retrasos De algunos Inclusive En el tema legal También Que gracias a Dios Está entrando gente Que conoce todo esto Del tema legal Y acá Entra el hincha crema Acá Entramos nosotros Mientras más gente Consuma El universo U Más patrocinadores Van a llegar Ya no hay excusa gente Tanto para nosotros Como para el club Ahora el club Tiene que recuperar La confianza del hincha Muchos hinchas No querían Comprar nada De lo que tiene que ver Universitario de deportes Por temor Por desconfianza Siempre va a estar La gente que Nunca va a creer en nadie Pero la gran mayoría De nosotros Debería de creer Y debería apostar Ahora por el club Consuman Lo que es Universitario de deportes Ojo No estoy queriendo decir Que no consuman Embajadur Es igual De importante Porque el club Nos necesita Para un presente Y un futuro cercano Embajadur Se supone Que va a ser El futuro No tiene por qué No poder ir de la mano Espero más bien Que ahora el club Y Embajadur Puedan trabajar Juntos Todos tenemos que remar Para el mismo lado Muchos hinchas decían La plata Donde se irá Pero ahora Con la salida De Grenko Del poder de la U Espero que la confianza Del hincha Al club Empiece a regresar Todavía hay un tema Importante Que el club Tiene que hacer Toda la gente Que ingrese Tiene que cooperar Para esto Pero lo voy a decir Al final Seguramente Creo que es lo más importante Es crucial Es determinante De esto depende Nuestra historia Y nuestro futuro Pero en el tema deportivo El técnico Es evidente Que Gregorio Pérez Va a volver Yo me imagino Que entre mañana O pasado Debería estar llegando Porque no quiero decir Que Pajuelo No lo esté haciendo bien Solamente que Necesitamos El técnico real Con miras Al futuro Al próximo año Pero sin dejar de lado El presente Necesitamos Terminar Lo más arriba posible Esa Iba a ser mi exigencia Al técnico Que llegue De Gregorio Pérez Seguramente Más a fondo Voy a hablar En un próximo video Pero de todas maneras Voy a mencionar Porque en ese video Voy a hablar De unas cuestiones De él como técnico En lo que podría ayudarnos Él Porque tengo en mente Muchas cosas Que él podría hacer Pero la vara Para todos Iba a ser la misma La misma exigencia Tenemos que quedar Lo más arriba posible Ganar 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 Y ganar Somos la U Tenemos que estar arriba Nosotros tenemos que hacer Partido a partido Debemos De quedar Mínimo En una copa internacional Y si con este plantel El señor Gregorio Pérez Puede hacer Que el equipo Juegue mejor Mejore su rendimiento En lo que tiene que ver Con puntos Y juego Va a ser beneficioso También para él Para el próximo año Para atraer mejores jugadores Con un mejor ingreso Que también el club Lo necesita Ya estamos viendo Todo lo que tenemos que hacer Muchas cosas Que también se me están pasando Y que me lo pueden dejar En la caja de comentarios El lado positivo Es que Gregorio Pérez Por ejemplo Estuve viendo Las declaraciones Que dio en Gol Perú Y comentó Que él había estado Siguiendo a la U Mencionó Que vio el partido Del Boy O sea que él Conoce todo De los jugadores De la U Entonces no tiene Que empaparse De nada Ya conoce Algunos jugadores A la mayoría Los conoce Mejor dicho Cosa que un nuevo técnico Tenía que comenzar De cero Entonces Don Gregorio Parte con ventaja Desde ese lado Conocer al plantel Prácticamente En un 90% O un 85% Pero bueno Este video Trata de la importancia De Jan Ferrari Del administrador actual De cómo se tiene Que manejar la U A partir de ahora Resaltar el tema De la delegación De funciones Yo creo que Esto puede ser Determinante Yo creo que Esto también Es importantísimo Tienes que rodearte De buena gente Hay nombres interesantes De todas maneras Sobre todo De nombres Que han estado Con la gente De Justicia para la U Justicia para la U Son personas Que han luchado Bastante Por el club Yo no sé Si por acá Alguno de ellos Me escuche Pero realmente Yo como hincha Gracias Gracias por todo Lo que han hecho Por el club Incluso también Quiero mencionar Se me escapó La vez pasada A la gente De Go Green Perú Que cuando los discaliancistas Fueron a hacer sus demanes A Lolo Fernández A pintarlo Nunca es tarde Para mencionarlo Creo yo A las 4 de la mañana Ellos fueron Y limpiaron todo Los hinchas Cuando queremos Podemos aportar Y no perjudicar al club Porque también Quiero mencionar Algo con respecto A esto Con todo lo que Les he estado comentando Ustedes se han dado cuenta Que lo de dejar Todo en azul O sea todo Totalmente Todo lo que tiene Que ver el club Casi imposible Pero casi Porque el casi Es por nosotros Y lo vuelvo a decir Ya no tenemos excusas Para consumir Las cosas del club Teniendo también O resaltando Lo de embajador Ya lo dije Pero lo vuelvo a recalcar Pero es evidente Pero es evidente gente Que el club Nos necesita El otro tema Crucial Todas las personas Que han ingresado Al club Tienen que recordar Por qué Han ingresado Y se los recuerdo A ustedes También A los hinchas He hecho videos Sobre esto El tema De la ley Deben ayudar Y facilitar En todo lo que Este Su alcance A la investigación Que van a hacer En el club Esto es lo más Importante Para nuestro futuro Es más De esto depende Nuestro futuro No solo dejar Que la investigación Vaya por el lado Del congreso Sino también Leí algunos tweets Del abogado Velasco Denunciando algunas cosas De Sierra Alta Y ahora Con él Adentro del club Esperemos que saque O busque sacar Todo a la luz Incluso también Por ahí Yo leyendo Vivo algunos rumores Del tema De la estatua De Lolo Fernández Esta que se hizo Luego de los demanes De algunos tipos Que se decían Entre comillas Hinchas de Sporting Cristal No son hinchas Que por cierto También Saliendo un poco Del tema Y también Metiéndonos Al tema deportivo Volvemos al Gallardo Tras las otras estupideces Que hicieron unos tipos Disque Disque Otra vez Entre comillas Hinchas de la U Que nos dejaron En una clara Desventaja Frente a nuestros rivales Jugando en canchas En muy mal estado No podíamos jugar En el Gallardo Y bueno Parece que las buenas noticias Empiezan a llegar Cambio de administración Volvemos a jugar En una cancha En un buen estado Nos regresan Un punto Al acumulado No a la tabla De la fase 2 Al acumulado A resaltar esto Esto vuelve Al partido Contra el Cantolao Del sábado Un partido Muy importante Creo que si lo ganamos Diría yo Que en un 75% Estamos asegurando Un torneo internacional Como mínimo La copa sudamericana Porque Cantolao Es uno de los perseguidores Y está buscando Entrar al octavo puesto Y bueno Ganarle sería Alejarnos de ellos Algunos dirán Que es una meta mediocre Y bueno Si tienen razón Es mediocre Para la U Eso es mediocre Pero es donde nos dejan La antigua administración De Sierra Alta Y el técnico Ángel David Comiso Nos dejaron así Me van a denegar Que no da pena Ver al club Que amas Prácticamente destruido Pero ya está Ahora nos toca Remar todos juntos Puede sonar Un poco exagerado Un poco quizás Iluso Pero dicen que la fe Es lo último Que se pierde Y lo más bonito De la vida Yo tengo fe gente Hoy puede ser el inicio De una nueva etapa Para nosotros Juntos Sumando Y no restando Apoyando Al universo U Esto incluye Club Embajador Todas las iniciativas Para ayudar a la U Contra todos Aunque nos quieran ver Desaparecer Somos el único Club peruano Capaz De salir de esto Y muchas veces Los grandes problemas Te dan Grandes oportunidades Porque La U Es de su gente Y la U Es más grande Que sus problemas El club Nos necesita Más que nunca Tenemos que ayudar A reconstruir todo Todo granito de arena Es importante Finalmente Siempre Y dale U